Kila Music, baby Es el coquemón Ta-ta-ta-na Ey Solo me mira a mí, me baila a mí, le gusta como la trato Solo me llama a mí, me escribe a mí, en la cama hicimos pactos Moriría por mí, mataría por mí, ya lo sé hace rato Al que se te haga loco yo lo mato, si te toca lo un poco quiera Sola, sueña convertirse en mi señora Qué rápido se pasan las horas Cuando estamos en mi cuarto sola Se me sube y se enamora Y no quiere estar sola Sueña convertirse en mi señora Qué rápido se pasan las horas Cuando estamos en mi cuarto sola Se me sube y se enamora Niñas de 21 con cintura de 90 Le fallaron tanto que ella ya perdió la cuenta Me gusta su cuerpo, se arruma y su vestimenta Se aburre con todo si yo hago que se divierta Ella no se enamora pero conmigo lo intenta Tengo un pasado oscuro pero eso no le molesta La tarde viene a casa solo pa' dormir la sienta Pero no dormimos nada porque esto me hace una fiesta Solo me mira a mí, me baila a mí, le gusta como la trato Solo me llama a mí, me escribe a mí, en la cama hicimos pactos Moriría por mí, mataría por mí, ya lo sé hace rato Al que se te haga loco yo lo mato Si te toca lo un poco es un poco de loco Cuando estamos en mi cuarto sola Se me sube y se enamora Si no quieres estar sola Sueña en convertirse en mi señora Que rápido se pasan las horas Cuando estamos en mi cuarto sola Se me sube y se enamora Yo no quiero estar sola Aunque siempre te diga que sí Te pienso a todas horas Te quiero solo pa' mí Yo no quería enamorarme Pero siento que con tus besos me hechizaste Mucho menos acostumbrarme Y ahora ya no puedo estar un día sin llamarte Será tu flow, tu swing Que te apuesto pa' mí Baby yo mato por ti Baby yo muero por ti Seré tu flow, tu swing O que te apuesto pa' mí Durmiéndome en tu pecho, bebé Para siempre yo me quedo aquí Mi papi no me hagan chorar Si no solo te quiero amar Pero si un día me la estimas Te juro te voy a lastimar Y lo que digan los demás Es solamente la envidia Es solamente la envidia Y no quiero estar sola Si me pongo encima te enamoras Que rápido se pasan las horas Cuando estamos en tu cuarto sola Que eso, baby Coquiamontana, ma' Coquiamontana, ma' Que la music, baby Peeping. Just like me for me committee Deami A A B A A A